¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante, bastante bien. Los saludos a su amigo Som Jacky, les da la bienvenida a este gameplay, este... Bien, este... ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le podría decir? Bueno, este minijuego, dejámoslo así... Este... Este video, bueno, sale muy fuera de lo normal de lo que subo como gameplays Y bueno, espero que les guste, la verdad es un juego que es gratuito, lo pueden encontrar en la web De hecho, aquí en la descripción del video, aquí abajita del video, en donde está la información Este... Va a estar el link para que ustedes lo puedan disfrutar, así que vayan, chequen y jueguenlo Y bueno, díganme si pueden pasar como yo Y bueno, lo estuve probando, pero bueno, vamos a darle desde el principio para que entiendan qué es Y bueno, la verdad es que sí llama la atención Y bueno, este es este... Nuestro personaje que parece Mario Pero es el plomero, así se le llama Y bueno, ah... Sorry, I'm my... Our... Kindle... What... Send you your... Ah, ja, ja Y bueno, eh... ¿Ahí estamos? Eh... Godly is gone, I never... Muévete, ok... Con audio o con... Ok... Y luego... ¡Ah! ¡Ah, ya, ya me acordé cómo era! Nada más hay que hacer esto ¿Eh? Y bueno, dependiendo el tiempo Es como nos van a dar las estrellitas Dependiendo el tiempo que hagamos es este... Este desmadre Oh, ya la regué Ahí está, eh... Nada más tengan este... Paciencia ahí Los primeros son muy fáciles Bien, nada más hay que esquivarlo en este caso La verdad, les digo, es un juego bastante fácil ¡Listo! Tres estrellitas ¡Listo! ¡Ja, ja! La verdad es que está... Está muy pro esto Aquí nos quedamos, chéquense Chéquense la técnica ¡Eh! ¡Ay, papá! ¡Oh, no! ¡Me falló! ¿Esa aquí? ¡Oh, ok! ¡No! A ver, ya... Ya no me acuerdo aquí cómo le había hecho Creo que ya fue puro churro Ok, ahí me salta Entonces, sí, me acerco más para acá A ver, ahí debería de salir ¿Eh? Y ya sabía que... Ahí le había hecho ¡Listo! ¿Eh? Che, Mario, no nos dura nada, ¿eh? ¡Listo! Para todos en los zanate Ok, ya aplico la de... ¡Ay! ¡Eh, che, Mario! ¡Ay! Aquí está medio difícil Porque la verdad es que está brincando ¡Ok! ¡Ah, no! ¡Ah! Aquí se puso difícil ¡Ahí está! ¿Eh? Sí, hay que saber... Hay que saber llegar nada más ¡Ah! ¡Oh, ya la regué! ¡Eh! ¡Oh! Oh, ya llegó Es que se me olvida Que tengo que brincar Aquí es en cuanto sale él Uno tiene que brincar ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! Yo casi le caí encima Tienen que caer encima En este caso La verdad es que Es un juego bastante divirt... Divirt... Divirtido ¡Ay! ¡No es en serio! Ok Eh... ¿Cuál era la técnica? ¡Ahí está! Eh, ya vieron cuál es ¿Cuál es la que tienen que seguir? Así que vamos a darle aquí Vamos a quitar el más Porque... ¿Cuál? ¡Oh! Tres, dos, uno ¡Ahora! ¡Ay! Ya ganó Ya pasó ¡Niche Mario! ¡Niche! ¡Plomero! ¡Eres todo loquillo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí te va! ¡Ah, papá! Hay que dejarlo ¡Yés! ¡Oh, ya vi! ¡Ah! 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 ¡Ya la regué! ¡No, hombre! Está difícil, eh ¡Ah! 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 Todo porque me da comezón ¡Ah! ¡Oh! ¡Toma! ¡Sere su papá! Ok Me emocioné, perdón Ok, ah, ya vi Oh A ver Ahí está, papá Muy bien Con ese Oh, ya vi Ah, ya casi le callé Ah, ya casi le callé Ah Un chiplomerito No, la neta no Oigan, lo veo muy imposible esta parte No Vamos a reintentar No, la verdad es que lo vi muy difícil Ah 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 Es que la verdad ando renderizando ahorita un video Y no sabía que hacer Y hinche Enche plomeriter es pro, eh Huevo A ver, vamos a intentarlo Ahí está Ya sabía que tenía que caerle uno A ver ¿En qué nivel vamos? Ok Diecinueve Ah Ah No, ya Ah 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 A A A A A A A A A Hijo de la tic ¡Dah! 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 ¿Por qué brincas? ¡Dah! ¡Dah! ¡No! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Hora, bicho! ¡Ah! Si no fuera por más Si el otro me costó un huevo este más Me va a costar ¡Toma! Así de... ¡Chico, me de frente! ¡De frente, papá! ¡Nos vemos! ¡Ok! ¿Qué pedo? ¡Ah, con ese! ¡Ama! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Ah, manches! Esta cosa no... ¡No, no, no brinca! O sea, ¿cómo intentan que haga algo? No, no puede ser así Bueno, ni modo Vamos a ver ¡Ahí no se hacen, león! ¡Miren! ¡No le hice nada! ¡Sí! ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Oh, ya vi cómo es! ¡Oh, no se ha sacado! Toma, ya vi El chiste es ir agarrando, gente Girungir un gin Girungir un gin ¡Oh, es el fantasma! Girungir un gin Girungir un gin ¡Ah! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! Girungir un gin Girungir un gin Girungir un gin Girungir un gin ¡Verde! ¡Se me fue! ¡Qué plomerito, guys! ¡Oh! Girungir un gin Ok Eche control ¿Qué debo de tener En este pedón? ¡No, ya la regué! ¡No! 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 Ahí se supone que debería de pegarle ¡Oh, sí! Si no está No es tan difícil El chiste Como aquí la agarra ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Ay, ya me chingo! ¡Ay, ya me chingo, me chingo! Dice que corra Bueno, que me mueva El que no lo pueda atacar Mientras él está comiendo monedas Ya, ¿cuál es el chiste De estar chingando, cabrón? Déjame en paz ¡Vive y deja vivir! ¡Maldito plomero! ¡No! ¡Ah, ya me jodí! ¡Me jodí! ¡Corre, forest! ¡Corre! ¡Nah! ¡Nah! Oigan, no frieguen Esto está demasiado difícil Ya me jodí ahí Casi tengo que salir Hecho a la madre ahí ¡No! ¿Por qué? Ahí te va el fantasmita Vengador ¡Papá! ¡Oh, sí! Toma, papá Ya sabía que sí le da Oigan, si está un poco difícil Bueno ¡Ah! 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 ¡Ah, güero! ¡Toma, papá! Ok, bueno, ya estamos en el nivel 25 ¡Vamos a ver este que sigue! ¡Ándale, papá! ¡Ándale, papá! ¡Ándale, papá! ¡Quíteselo! ¡Tome! ¡Se cayó la lava! ¡Oh, sí! ¡Esa es la técnica! ¡Dale, dale caminito! Ok, ¿no? Ok, ¿no? Vamos a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo es eso? ¡Ven, che! ¡Ah! Espera ¡Ven, che! y 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 pero a la vez acá también y 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 que se supone que haga y 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 ah y y y y y no ya me desgraciado deja de desgraciado y me deja vivir ahhh mi belle hija de vivir ya no ¡No! 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 Oigan! Esto se me está poniendo complicado ¡No! Puede ser ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡No! Ya lo tenía ¡Ah! ¡Yes! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! Aquí es a fuerza Oigan, quien haya inventado este juego se la rifó, eh Aquí es donde ven a uno sufriendo Oigan, estos juegos están chidos Ok, no voy a poder esto Pero bueno, gente Espero que ustedes sí puedan superar esto Obviamente, esto está bastante difícil Y bueno, yo me doy por vencido Y bueno, eso fue todo, gente Espero que les haya gustado Yo soy su amigo Samjack Y solo me resta decirles que Fafaya, adiós, hasta la próxima Nos vemos, cuídense y pásensela súper bien Hasta la próxima y adiós Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau Chau, chau Gracias por ver el video.